Gamba presenta Semana Infinita A un año de la desaparición de uno de los artistas más influyentes para la generación Gamba Armamos una semana especial y única Semana Infinita Durante toda la semana, canciones, anécdotas, data y mucho más Este tiempo llegó para ahora Cinco ediciones del ochentoso solo con su música y bandas invitadas Semana Infinita Anticipando el tributo del 3 y 4 de septiembre en Estudio Theater Semana Infinita Del 31 de agosto al 4 de septiembre en Gamba Gamba.fm Acá estamos todos